Corredores Futsal es el representante de toda la región brunca en las semifinales de la Liga Premier Femenina 2024. El domingo 27 de octubre enfrentan a Curridabad Venus a las 4 de la tarde en el gimnasio de Ciudad Neili. Se espera un recinto lleno para apoyar a las muchachas de Corredores en el objetivo de llegar a la gran final del certamen. Nos preparamos de la mejor forma, con la motivación al tope como tiene que ser, no todos los días se juega a una semifinal y vamos a dar lo mejor. Gracias a Dios vuelve para el cantón de nosotros, es un privilegio la verdad, el fútbol sala aquí en Corredores se vive de la mejor manera. Yo creo que no hay cantón o no hay lugar aquí en Costa Rica que se viva tanto como aquí. De hecho el domingo se vio reflejado como nos apoyaron. Corredores Futsal Femenino llegó a esta semifinal tras dejar en el camino al equipo de la Universidad Nacional.